Más alto que yo Las palmas Más lejos que yo El cielo Más grande que yo Los fans que a mí me quieren Más alto que yo Las palmas Más lejos que yo El cielo Más grande que yo Los fans que a mí me quieren Recuerda, no más lejos lo de adelante Si los de atrás corren bien Si creíste que moriría Y que en todo se acababa Te traigo como noticia Que aquí no ha pasado nada Se ve mucho que desea Ir a mi encarramiento Pero no cabe en la caja La bomba ni el sentimiento La mulata ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Liliana Panderfiel se saluda desde Duomundo TV La casa más latina de los Países Bajos Y ahí con una súper invitada Una mujer llena de buena vibra ¡Bárbara Ruiz! ¡La cubanísima! ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios Bueno, primeramente Quiero extenderse un saludo Praternal y caluroso Y desearte un feliz 2021 Que venga lleno de buenas vibras Y bendiciones para todos nosotros Y bueno, que salgamos ya Ya dejamos el 2020 Tenemos que empezar con nueva vibra Sacudirnos al plazo Y reinventarnos una vez más Así que nada Un besito para todos Tu audiencia Y gracias por la La linda ventana que me brindas A través de la casa Así que un besote Bueno, mi amor Gracias Entremos en el tema La cubanísima Bárbara Ruiz Bueno, Bárbara Ruiz No es más Fui una cantautora Productora Una autista Nacida en la linda ciudad de Camagüey En Cuba Fui atreta en mi adolescencia Pero nomás fue mi profesora de canto En el interior de Spar Yo la tengo en la Gloria María Mercedes Mestre Y empecé cantando Música clásica En el coro provincial de Camagüey Luego empiezo a hacer Música de trova Después empiezo a colaborar Y a trabajar Con la primera diva negra de Cuba La ya fallecida Cándita Batista Luego las orquestas Ya populares Bailables Me captan Como las maravillas de Florida Instituciones de la música cubana La ritmo oriental La única fémina que estuvo Fue parte de esa gran orquesta La ritmo oriental Charanguera Fue Bárbara Ruiz La comunísima Que cuando aquello No era más que Josie Bárbara Poca gente me conoce Con mi nombre de vida Estuve con las chicas del sabor Las chicas del sol En el 95 Me acuerdo que gané Juntos con Aymen Uviola La jornada de un Grammy Mi salsa buscando el sonero Que es como decir La voz ahora Estuve en los cabarets Más afamados De la isla Tropicana En Paris Y en el Hotel Nacional A Bana Libre Y luego En el 95 Me traslado acá A la ciudad de Montreal Con mi proyecto Bárbara En las Amazonas Una orquesta Femenina De 14 Integrantes canadienses Realmente había Una colombiana Era la única que tenía En el toro Que era colombiana Las mejoras canadienses Hicimos grandes giras Esta fue la única Orquesta femenina También Que ha existido Acá en Canadá He sido pionera En esta linda ciudad Donde es como Es una colita Y soy la portavoz De todos nosotros Los hispanos Así que Es una linda historia La que me sigue Una trayectoria De mucho éxito Y también Eres una mujer Polipacética Te he visto Cantando Merengue Cantando bachata Cantando salsa Exactamente De eso se trata Lo lindo que yo creo Que yo porto mi voz Realmente A la interpretación Yo por eso Cuando la gente me dice Tú eres ¿Qué? Tú eres salsera No Yo soy una intérprete Que me presto a todo Primeramente Soy compositora Y lo lindo que tengo Es que soy muy versátil Y a todo le doy Con la misma calidad Así que Soy súper 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 Perfeccionista Y tengo esa versatilidad Que muchos artistas No tienen Igualmente Que la forma de componer Es bastante original También Y auténtica Y en todos los géneros Que he tocado Bueno He tenido el éxito Que he querido Siempre le pongo Mucho énfasis A la calidad Y al estilo Que quiero representar Entonces Eso es un gran regalo Para el bailador Que llega a tus conciertos Y no se aburre Claro Variar Esa es una de las cosas Y la otra Es de tener Como así como siempre Ando reinventándome Tanto en el estilo musical Como en el personal Siempre trato De que el artista De que el fanático Esté a despensa ¿Con qué viene ahora? ¿Cuál es la novedad? Y eso siempre se ha logrado Dentro de toda mi discografía Eso es muy sabroso Es muy sabroso La verdad es que uno habla De la cubanísima Se da una cuenta De que En verdad Lo que dices Es primero La sorpresa Que con qué nos viene ahora Pero tienes Un carisma impresionante Yo pienso que eso Arrobaza todo El carisma tan impresionante Que tienes Y la fuerza De personalidad Que se nota En sus producciones Gracias Sí Creo que eso viene De la escuela Eso viene de mi madre Que fue una mujer Incansable Muy preparada Y yo robé Muchos de esos talentos Ella fue escritora Profesora De todo hizo Terminó ya con su libro Aquí en Canadá Y todo Yo también tengo Estoy escribiendo Una novela Son muchos talentos Que robé de ella Y ese también ¿Sabes quién te da Ese valor propio? Te lo da tu crianza Te lo da esa madre O ese padre Que te infunde Alegría Que te da seguridad Desde tu pequeña infancia Que te dice Tú eres capaz Las metas están ahí Para conquistarlas Y tú eres el dueño De tu fibril Y eso fue El ejemplo personal Que tuve siempre De mi madre Una persona que no es Cuánto te cae Sino cómo te levantas Y eso siempre ha sido Mi ley de vida Creo que eso es Lo que me ha llevado Adelante Soy como te digo Mi productora Mi manager Mi representante Todo esto Y tengo mucha prensa Pero de la época Analógica Vengo de otra época Ahora me estoy reinventando Con esto de las redes sociales No andábamos con un celular Grabando cada concierto Y cosas así Pero bueno Ha sido una linda carrera Muy ardua De tantos años Son 28 años De carrera artística Imparables Constantes Y estoy contenta Con los resultados Que estoy teniendo Realmente ahora Que estamos ahora En esta nueva era digital Y estoy súper contenta Con todos los resultados Que estamos Hablemos de Tuiste tu premio Latin Edwards En Canadá Sí Latin Awards Cuéntame Cuéntame De este premio Bueno Los premios latinos En Canadá Son tres años consecutivos Donde he sido nominada Como artista nobel Mejor intérprete Mejor canción tropical Productora del año He hecho De todo Y este año Se me ha dado La oportunidad Y el gran regalo De estar nominada En tres categorías Como mejor vocalista del año Mejor canción tropical Y mejor álbum del año La Cubanísima llegó Y realmente Bueno Actuve el premio Con la mejor canción tropical del año Con más alto que yo Que es un tema Dedicado a todos ustedes Y que realmente Ha tenido esa Es un tema intemporal Y ha tenido esa trascendencia Y sigue teniendo esa trascendencia Porque lo pensé Para todos los ámbitos De la sociedad No te compares Ese auténtico Original Y creo que Alcanzarás tus metas Todos tenemos un tiempo Para llegar a ella Todo depende de ti De tu enfoque Eso es lo que dice Ese tema De una forma Con un argot popular Cubano Hay quien lo entiende Sabes que los cubanos Tienden a decir Hace de qué volar No todo el mundo habla así Por ejemplo Donde vengo yo Yo vengo de la ciudad Donde el español El castellano Se conserva Casi intacto De Camagüey Una de las mejores provincias Que habla en Cuba Pero esto es algo Que te identifique Internacionalmente Donde quiera que llegas La gente te dice ¿Qué vamos a hacer? Aunque no sepa nada más Que hola Cere ¿Cómo estás? Entonces hice ese tema Tengo un tema Dentro del álbum Que se llama Conéctate con Pai Pero habla exactamente De eso De conéctate a Cere Para hablar Hacer una alusión A esto Y a la conexión Y a la conexión Internet de Cuba Que es tan pésima Y es de una forma O mismo cosa Si tengo una forma O mismo cosa Y creo que Toda esta cubanía La alegría de vivir Esta esencia Que tengo como ser humano Pues lo plasmo siempre En mi música Y siempre esbozo Sonrisas en la gente Y eso creo que Es lo que he hecho Siempre he hecho Mi técnica Para ganar el éxito Pero eso es algo Que te hace también Tan natural Tan natural Que es fogoso Y se pega Es sabrosito Me encanta Estuvimos juntas En el festival virtual Más grande de las Américas Y admiré también La producción del video Del tema Que lo has hecho En Cuba Exactamente En Cuba El director de este videoclip Fue Carlos Eduardo Maristani Es un tema Más de mi autoridad Como te digo El disco tiene Trece temas Y todos los temas Son de mi autoría Arreglos del maestro Manolito Simonet Del director El productor general Junto con Alizar Hernández Que era el director Musical de la orquesta Revé De Dandén De Jim Uri Sus hermanos Y que ahora tiene su proyecto Y el videoclip Se grabó en La Habana, Cuba Y empezamos a grabarlo En el jardín botánico Una maravilla Amanecer en Cuba Primero porque Como estoy entrando En esto que te digo Del audiovisual y demás Quería plasmar la cubanía No solamente como digo Como con la cubanísima No solamente es un producto exportable Es la voz de un pueblo Aderrido Que hace sátira de su vida Entonces siempre quiero ser Esa imagen De alegría Del buen vivir De lo cotidiano Y decidí hacer Todos estos videos De la producción Dentro de Cuba Así que eso fue Una linda experiencia Junto con Arianna Arianna Álvarez Una de las grandes actrices De Cuba Y locutora Animadora De todo Y ella tuvo El placer Y tuvo Ese buen gusto Por decir Vamos a hacer esto aquí Me encanta Trabajar contigo también Igual que yo Que la admiro muchísimo Y bueno Fue un gran regalo Esto ha tenido También el año pasado Este tema Este año Estuvo nominado En los premios Lucas de Cuba Estuvo también En pistas cubanas Lo que más suena En la radio nacional En Cuba Estuvo nominado A los premios Latino de Canadá Que ahora gané Y ya está nominado Ahora en 2021 Abrí Con un parándula global A los premios Parándula global De Estados Unidos Y viene Y vamos por más Así que todo esto Vamos por más Eso te implica Eso te enseña Y te demuestra Que en la tenacidad En la consistencia En la calidad Y en el empeño Que le propongas A las cosas Al final No es cuestión de tiempo Conquistas tus miedos Y tus metas Y llegas siempre al éxito Cuando te toca No tienes que matarte Para ello Pero si siempre brinda Lo mejor de ti Porque nunca sabes Cuanto te va a ir Exacto Correcto Gracias por esa Nota Bueno Además de eso Le has hecho una canción A Cali Exacto Yo adoro Esto es algo Sorprendente Le has hecho La canción a Cali Que se llama Misón pa Cali Misón pa Cali Misón pa Cali Realmente He hecho dos temas Para Cali Este lo grabé ahora Este tema Lo compuse Hace más de 10 años Y recién lo acabé De grabar Tengo otro Que luego voy a grabar Que es para la Feria de Cali El año próximo No Dios me dijo Pero Misón pa Cali Es un tema Es un homenaje A su lindo país Que es tan espectacular Que es tan conocedor Que es tan cultural Y casi siempre tratan De transmitir Una imagen negativa De Colombia De cosas que no Realmente no son El pueblo Total Entonces para mí Era realzar Esa belleza Que tienen Que tienen los colombianos Esa gran cultura Que tienen los colombianos Son unos fanáticos Y personas excepcionales Tengo el placer De tener mucha gente Que me quiere En su país Y para nosotros Los cubanos Como si fuéramos Una sola familia Los cubanos Y los colombianos Olvídate Para nosotros Somos lo mismo Entonces tenía que hacerle Tenía que hacerle Obligado un tema Homenaje Y se lo hice A la ciudad de la salsa Como le llaman A Cali Este es mi son Pa' Cali Ciudad primorosa Hija de Colombia Gente muy jocosa Alegra y hermosa Así es el pueblo De Cali Bailador De otras cosas Este es mi son Pa' Cali Mezclas armoniosas Cantan con la cumbia Canta el ballenato Al son sabanero Se abraza un porro Y me recumbe Pero la salsa Yo prefiero Entonces es Es una amalgama De sonoridades De su país Que la gente Mucha gente no conoce Estos géneros De Colombia La gente conoce Que si la salsa Que si la cumbia Pero no conoce Todo eso El merecumbe La del porro Esos son sonoridades Que la gente no conoce Y yo quería realzar Esto es un arreglo De Manolito Simonet El director de Trauco Y tema más De mi autoría Así que ha sido Está sonando muchísimo Muchísimo Por amagada Por Colombia Por toda Colombia Pero sobre todo Por toda la costa En la capital Y ya el tema Está creciendo Grandemente Te dije también Que ese tema Es Feria Cali Te lo dije Es Feria de Cali El tema Feria Cali El tema Para Feria Cali Yo no sé Cómo vendrás Con el otro Que le estás haciendo Pero ese tema Para mí Es Feria Cali Bueno El otro Que le hice Es que casualmente Pues bueno He grabado Con José Mangual Jimmy Sabatera Alfredo de la Fe Chocolate Tamentero Quiero manioquendo Y todo esto Con las estrellas Con un todo estrella Que se hizo Y me acuerdo Que Mangual Quería comprarme El tema Desde la Feria Desde la Feria Del Coro Verá Me voy Para la Feria De Cali A gozar La salsa Bien chévere Me voy Para la Feria De Cali A que sepan Que mi salsa Bien rica Es Me voy Para la Feria De Cali A gozar La salsa Bien chévere Me voy Para la Feria De Cali A que sepan Que mi salsa Bien rica Que me voy Para Cali A demostrar Que mi tacaré Eso viene por ahí Es un montuno Aplicado también Para la Feria Bueno Ya sabes Ya sabes Yo estoy segura Que el próximo año Feria Cali Con la cubanísima Yo mediante Estoy segurísima Porque esos temas Están bien montados Bien hechos Bien aplicados A el genio De salsa Bueno De todas maneras Estoy segurísima De eso Bueno Bárbara Ruiz Después de todo esto Que más Que más Bueno Que más Déjame invitarlos A todos A que vayan Y descubran El documental Que hice Porque bueno Tampoco te comenté Que estoy también Estoy asociada Con el núcleo Film Records En Cuba Donde hacemos Los videoclips Y todas estas cosas Y hice un documental De la producción Que se llama La cubanísima Llegó el álbum Y ahí van a ver Todo lo que es Los matices Y la postproducción Del álbum Y me quedó muy bien Porque me senté Hasta las tantas De la madrugada Edicando con los muchachos Fueron seis meses Grabando en Cuba Esta linda producción Que estuve Súper linda Emotiva Porque mi mamá No estaba conmigo Que era mi mamá Dereza Siempre estuvo conmigo Y saber que lo logré Pero no solamente Hice un álbum Hice dos álbumes En Cuba Cosa que ya nadie hace La gente hace un sencillo Un video y promueve Yo hice dos producciones Hice la producción Salsera Y ahora para el año Que viene Ya los vengo sorprendiendo Con el álbum Urbano La dama de Rojo En este álbum Vas a escuchar Bachata Trap Merengue Electrónico Todo de mi autoría Menos dos temas Que hice la versión Del salsatón De hacer el amor con otro Y Rata dos patas Pero te vas a caer Para atrás Aquí Zomba ¿Cómo se llama esto? Guate De todo En ese álbum Entonces es un disco Que le vas a poder dar Té de arriba A abajo Sí Estuvo espectacular Ese disco Entonces hice Esas dos producciones Y hice El documental El making of De más alto que yo Y los cuatro videos Clip oficiales Como Baila a mi negro Conectate con Pai Declaración de amor Un tema súper romántico Que había escrito Para Gilberto Santa Rosa Y que no lo pudo tomar Para su disco Pero lo grabé yo Y quedó espectacular También Misón Pacali Todos estos temas Tienen un color Y plasman Esta alegría Esta cubanía Este sabor diferente En todo En todo Te sientes Como que es algo Algo nuevo Estoy contentísima ¿Qué viene después de esto? Bueno Ya tengo el álbum este Luego tengo que hacer Quiero hacer emisión Para Cali Videoclip Lo quiero ir a hacer Allá a Colombia A Cali Y bueno Lanzar los otros videos Y hacer los videoclips Oficiales De la otra producción Y promover Que todavía estoy Ya estoy nominada En este tema Ya con más alto que yo Seguir andando Arrastrando el tema Por donde quiera Ahora estoy sonando Muchísimo en Puerto Rico También En Panamá Estuve en el top 10 Al top 100 De Latinoamérica Y Europa En todos los que son Todos los tops De DJs grandes Los más que Difunden la música cubana La música bailable Popular bailable Y ahí está la cubanicia Entonces eso también Fue otro Otro gran regalo De este año Y como eso Vienen más Que yo siempre Me estoy reinventando Conmigo No te aburres No te aburres Con la cubatísima Creo que el que diga Que todo lo sabe Pues no sabe nada Tú tienes todo el tiempo Que estar aprendiendo Algo nuevo O tratar de Superarte Y eso es lo que siempre hago Yo nunca me quedo quieta Otra cosa Es que también Tú sabes que tengo Mi compañía La cubanísima productions En asociación Junto con DJs Salseros 2020 En Argentina Entonces tenemos Muchos artistas Salseros Que estamos representando Por donde quiera También que luego Te los voy a presentar Todos de trayectoria Diferentes países Entonces no solamente Abro puertas para mí Sino que para todos Los que vengan detrás Desinteresadamente Entonces esto Tiene aún más valor Claro Naturalmente que sí Para nosotros Que andamos detrás De los nuevos talentos De los nuevos ritmos De los nuevos Que nos encanta Lo viejo Pero que queremos Estamos detrás De cosas nuevas Porque nos hace falta Sobre todo acá en Europa Que nos repiten Y nos repiten Y nos repiten Y nos repiten Y duré muchísimos años Pensando que El ritmo salsa Se había muerto Y Pues nada Está más vivo Está más vivo Entonces Realmente el género El género Realmente lo que no ha tenido Es la infraestructura Que tenían cuando estaba La Fania No tiene los inversionistas Y no tiene la publicidad No tiene la proyección mediática Que debería tener Y la gente cree que murió Hay tanto talento Que te quedas anonada De ver la cantidad De talento bueno De la fuerza creativa Que tienen Yo misma Estoy sorprendida A ver todos estos nuevos talentos Que digo Wow Y no son tan nuevos Sino que llevan años En el animato Entonces Cuando tú ahora A través de estas redes Las puedes Los puedes Promover Promocionar Que la gente Los descubra Pues creo que hace Que el género crezca Por eso lo que pasa Es que no tienen No tienen El apoyo mediático Que debería tener Ni la difusión Por eso es que La gente cree que no sabe Pero la salsa Está más viva que nunca Y los salseros Siempre estarán ahí Porque es una música Muy, muy, muy sabrosa Y hay quien dice Eso es música de viejo Porque claro No conocen las nuevas generaciones Eso es lo que pasa Hay que reinventarse Hay que descubrir Nuevas cosas Nuevos favores Y creo que eso Por ahí viene Con toda esta nueva generación Yo estoy muy orgullosa De todo lo que pasa Bueno, me alegra Arbana Me arregla muchísimo ¿Qué te puedo decir? Muchísimas gracias Por haber aceptado Estos minuticos conmigo Por haberme contado Un poquito más de ti No sé Tengo Mi plataforma Atendemos Duomundo TV Cuando quieras Contarnos algo Decirnos algo Toca las fuerzas Aquí estamos Para apoyarte Para ayudarte También Y para pues Ayudarnos mutuamente Porque pues Claramente En la unión está En la unión está la fuerza Nada, te doy un besote grande Tú sabes que allá eres mi anchor Eres allá mi representante Que todo esto pase Para que podamos hacer grandes cosas Sobre todo Que dos mujeres Estén unidas Para hacer cosas Importantes Es una gran inspiración Para muchas mujeres Que creen que no es posible Si no lo hacen Si lo hacen sola Entonces nosotros Somos un propio ejemplo Somos un ejemplo viviente De que si se puede Todo está en proponérselo Así que mami Un besote para ti Grande para todos los holandeses Y todos los amantes De la salsa Y un beso grande Y un agradecimiento Especial para todos Los músicos cubanos A través de tu canal Un besote grande Como solo decir Ataca caníbal Que la tribu Estén cola No te puedes ir Sin mi grito de guerra Ataca caníbal Ataca caníbal Que la tribu Estén cola Dale play Te quiero Buenísima Buenísima